Estoy en Arrona por haber hurtado un casco, señor. Hurté un casco el día domingo a una amistad. ¿No? Va a venir. ¿A una amistad? ¿Es tu amigo? Amistad en el sentido porque a veces mi compañero guarda su moto ahí. Una amistad. ¿Usted es consciente que he robado? Soy consciente que he robado. Soy consciente que he cometido una estupidez, que tengo mis dos brazos, que tengo mis dos piernas, que puedo venir aunque sea a la ropa y decirle, señor, denme una escoba para barrer y me puedo ganar un plato de comida. Creo que lo podría hacer, pero me ganó el momento. Entraigo ahora la entrega del casco a la persona agraviada. Me comprometo delante de ustedes a no robar, a no dirigir. Cajamarca me trata muy bien y cuando se dé el momento de pedir algún trabajo, espero que la ronda también me pueda dar la mano. Nombre, Grover Ulyanov Bravo Castillo. DNI 42819860. Edad, 37 años. Fecha de nacimiento el 2 de diciembre de 1984. Ciudad Natal, Lima. Me encuentro en la ciudad de Cajamarca desde el 2019 por un tema laboral. En la actualidad le he hurtado lo que es un casco acá al joven que se encuentra a mi mano derecha, trabajador de la cochera. He sido reprimido por la ronda a cuestión del hurto que he hecho. He robado el casco, he tenido incidentes anteriormente con la tienda Sodimac de Real Plaza. ¿Qué robantes hay en la tienda? En la tienda de Sodimac me llevé lo que era un llavero, me cogieron, llevé a la comisaría, y bueno, me hicieron un proceso en el cual tuve que pagar una indemnización. Y bueno, me encuentro en Cajamarca trabajando. ¿Te vas a seguir quedando en Cajamarca? Debido a las cosas negativas que he hecho y más las sugerencias de acá del señor de la ronda, lo ideal es que me pueda retirar para no caer peor. ¿Qué lo puedes decir a tus paisanos de y medio cuando quieran venir a Cajamarca? ¿Qué lo puedes decir? ¿Qué lo puedes decir? Le puedo decir que Cajamarca es una ciudad muy hermosa para trabajar, pero no para delinquir. ¿No para robar? ¿Qué se dice? No para delinquir, no para robar. Es una ciudad para trabajar y poner el empeño, pero no para robar. ¿Qué le parece la ronda? Efectivas, porque creo que después de lo que he recibido no tengo necesidad. Prefiero pedir un plato de comida antes de ocultar algo. ¿No vas a robar? No voy a robar. ¿Te comprometes en la gana de en qué tiempo te vas a ir a Lima? Me comprometo a arreglar mis temas familiares y retirarme a Lima a más tardar el día de mañana. Hoy día no, porque tengo que dejar algunas cosas en el cuarto. Pero me gustaría que puedan tener claro que el que habla no es una persona que roba y que desearía volver a su tierra, sea el momento en que sea de visita o para ver a la mamá del viejo. Y la verdad es que en algún momento he tenido problemas con cómo un señor que antes vivía y a veces, en muy raras ocasiones, por ejemplo, algo de algún fiable en un supermercado. O sea, fiables, comí carne, algo, eso ha sido la... ¿Cuántas veces nos robamos el número 3? Tres veces. Yo estoy acá desde antes de la pandemia. A las dos semanas que se cerró la carretera me tuve que quedar aquí, indudablemente, en Cajamarca. Yo venía a trabajar 27 días y me iba a limbo 27 días. ¿Qué trabajas? El trabajo es una cosa de insumos de limpieza. Venta de insumos de limpieza y la manipulación de los clientes de César Quinte, el Colegio Pacífico y una serie de clientes que tengo. La empresa se encuentra en Sánchez Cerro, en Chontapacha, al cuadro del metro de Andamos. Esa es una... ¿Cómo se llama tus dedos? El señor Everviches y la empresa se llama Industria Dreamer SAC. La persona responsable de la empresa es el señor Julio Carrión. ¿Qué más le puedo decir a la empresa? Lo puede verificar en internet o en todo caso en la oficina de la empresa. Entonces, luego también he trabajado momentáneamente en lo que es Empresa Punturguasi, en lo que es una agencia de viajes, pero eso es por algo, ¿no? Más que todo para llamar a los clientes y esas cosas. Mira, pero desde acá adelante, ¿cuál es el compromiso? Mi compromiso, señor, es no volver a tocar lo que no es mío, respetar a las personas que me abren las puertas de su casa o de su local, y no quiero pasar esa vergüenza, que en realidad para mí es una vergüenza. Es una vergüenza, es una vergüenza. 6.000 barras de bala. ¿Qué ha pasado contigo? Me han llevado el casco. ¿Qué día ha sido? El día domingo 6 de febrero. ¿A qué hora aproximadamente? A las 10 y media. ¿En qué lugar? La cochera de Miguel Iglesias. ¿Eres trabajador? Trabajo ahí. ¿Trabajas ahí? Sí. ¿Cómo pasaron los hechos? Estaba ahí, estaba sacando copias y era un pedido que le diera un papel para el baño y pasó como sacar el casco. ¿Qué te parece la ronda? Es muy bien. Por eso. Soy consciente que robé el casco de acá del joven y también soy consciente de haber admitido mi error y haber recibido el castigo. ¿Qué no puedes decir a tus paisanos limeños? Como dije anteriormente, Cajamarca es una ciudad que te acoge muy bien, pero si vienes a delinquir, quédate en tu hueco. Gracias por ver el video. Gracias.